Hoy nos acompañan César Ulloa, politólogo y columnista de Diario La Hora, vicerector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Gabriela Guerrero, jurista y politóloga, especialista en comunicación política, y completa este panel Marcelo Espinel, jurista, dirige el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En estos días, el país ha sido testigo de una serie de candidaturas proclamadas por las 17 organizaciones políticas para las elecciones del 9 de febrero de 2025. Seguramente el asombro y la confusión se habrán apoderado de todos nosotros al ver tanto postulante dispuesto a dirigir el país. Sin embargo, esta proliferación de nombres no explica otra cosa que la debilidad patológica de nuestro sistema democrático, propenso a la informalidad, la inestabilidad y la destrucción de grandes corrientes de pensamiento que en momentos tan difíciles como el actual son indispensables para tejer una gran visión de futuro. Por eso queremos ver si a partir de esta semana habrá condiciones, incentivos y renunciamientos a fin de que los políticos propicien alianzas de gran calado. Claudia Robra nos da las primeras lecturas para comenzar el panel. Se supone que con el avance del calendario electoral definido por el CNE, el panorama se despejaría. Sin embargo, este proceso de primarias dentro de cada partido y movimiento nacional deja al país la sensación de tener una política cada vez más desordenada. Veamos. El ciudadano común logrará memorizar todos estos nombres que junto a los compañeros de fórmula bien podrían alimentar la extensa papeleta presidencial para los comicios del 9 de febrero de 2025. El Ecuador cae otra vez en esa costumbre de fraccionar las tendencias políticas. Si para las elecciones anticipadas de 2023 tener ocho candidatos a la presidencia parecía excesivo, vale recordar que en 2021 hubo 16 binomios presidenciales. Por lo que si los políticos de hoy no se ponen de acuerdo, la atomización será una vez más la característica de este proceso. El problema de este abanico radica en que normalmente en cada elección solo tres o cuatro candidatos de todas estas sábanas concentran entre el 65 y el 80% del electorado, permitiendo que los votos restantes se dispersen y sirvan únicamente para arrastrar uno o dos asambleístas al Parlamento. La mayoría de las 17 organizaciones políticas nacionales se han convertido en tiendas de alquiler, donde su único objetivo es sobrevivir en cada elección, sin importar el tipo de candidato que promueven o el programa de gobierno que redacten a última hora, como un requisito ante el CNE. El cierre de estas primarias muestra a un país fragmentado, a la espera de que hasta el 30 de agosto se motive algún espacio de alianza que aclare y ordene este confuso panorama electoral. Carlos, ¿tener tantos partidos, movimientos y candidatos es sinónimo de una mejor democracia? Inicias el debate. Bien, muchas gracias Claudia por toda esa sábana redactada en un reportaje. Gabriela Guerrero, ¿usted cree que hay, con toda esta sábana de candidatos que posiblemente estarán en la papeleta electoral, ¿hay la posibilidad de tejer una alianza o de que se simplifique en algo en los próximos días? Seguramente sí vamos a esperar alianzas, siempre las hay. Creo además que es necesario porque inclusive para el ciudadano común y corriente tenemos perfiles que no conocemos muy bien. Entonces, inclusive estratégicamente, si es que queremos hablar de ganar ciertos fondos partidistas, que es lo que finalmente impulsan a los partidos a participar, vamos a terminar teniendo alianzas. Entonces, ¿cuáles realmente podríamos ver? Ahí sí, digamos, gran variedad. Es difícil saber cuáles van a terminar siendo esas alianzas porque hay intereses personalistas todavía dentro de estos partidos. Pero creo que si no se hace esta simplificación, va a ser muy difícil inclusive llegar a tener un, digamos, un asambleísta o lo necesario mínimo que nos pide el Código de la Democracia, inclusive para poder otorgarle a ese partido movimiento, pues, el fondo que busca. Marcelo, en ese sentido, ¿qué incentivos reales tiene un personaje, dejemos de lado los partidos, tiene un personaje para lanzarse a una candidatura, tomando en cuenta que normalmente de todos estos 16, 18, 14, 8, siempre son dos o tres los mejores votados? ¿Para qué? Lo único que se está buscando al parecer es la supervivencia del partido político. Comprendemos que dentro de nuestro sistema democrático, aquellos partidos políticos que no lleguen a determinado número de votos, reciben sanciones y pueden desaparecer. Pero también hay otro incentivo, que también dentro de las estratagemas de corrupción, creo que es necesario investigar los réditos económicos que pueden recibir los candidatos indirectamente al participar dentro de los procesos electorales, en el uso inadecuado del fondo de promoción electoral. ¿Hay un partido que promueve a X persona, que a lo mejor no tiene nada que ver con ese partido, se presta para sacar un 0,5% en las elecciones, pero ahí puede haber un rédito económico? Por supuesto que sí, y eso es parte de lo que se ha exigido siempre al Consejo Nacional Electoral, es que se rindan cuentas de forma adecuada de los usos del fondo de promoción electoral. Un fondo de promoción electoral que no va directamente a los partidos políticos, sino que pueden ir a agencias de comunicación, a medios de comunicación, y que indirectamente después pueden convertirse en réditos para los candidatos. La corrupción empieza en las primarias, Marcelo. Puede ser que sí, sin duda. El hecho de que tú escojas un candidato que puede ser parte de este estratagema de corrupción es parte de este ecosistema corrupto. Gabriela, y en ese sentido, para ir luego con César, ¿qué podríamos esperar de esta nueva etapa que viene hasta los próximos 15 días? Es decir, ver si se concretan algo de alianzas. Si el objetivo podría ser un poco buscar de qué manera saco réditos económicos. Yo creería que hay dos cosas que podemos esperar. Primero, inclusive, que hayan cambios en los binomios. Y, en segundo lugar, estas transformaciones internas. Lo que pasa es que ahí, mientras no tengamos un sistema consolidado en las elecciones primarias dentro de los partidos, puede pasar lo que sea. Entonces, inclusive, creo ahí que nos vamos a encontrar, como digo, con estos cambios de las estructuras propias de los partidos. Y esto nos va a permitir ver que no vamos a tener una consolidación per se, sino hasta finales, probablemente, de todo este menjurje en el que nos encontramos ahora. Sí. Bueno, quizás hasta en la segunda vuelta podría ser el unicornio. Así es. César Ulloa, el problema es que tenemos demasiados partidos políticos. Esa podría ser la primera reflexión. Es decir, si hubiera unas reglas, unos mecanismos que permitan que haya no más de cinco fuerzas, esa sería la solución. Bueno, el Ecuador tiene varios vicios de origen. Uno de ellos nosotros podemos identificar en el Código de la Democracia, en el artículo 94, cuando se posibilita la participación para cualquier dignidad a personas que no necesariamente sean afiliadas a un partido político. Por lo tanto, nosotros asistimos a unas elecciones en donde tenemos partidos sin candidatos y candidatos sin partidos. Ese escenario produce otra cosa que, digamos, ese escenario produce algo que simplemente es una ruleta, en donde ahí coincido mucho con Marcelo y con la introducción de la narcopolítica, sobre todo en el Ecuador, hace que el mejor negocio de los partidos incluso sea perder las elecciones, no ganarlas. Y me explico por qué. Porque en países como México, como Colombia, ¿no es cierto?, se presentan candidaturas, no necesariamente para administrar la cosa pública, pero sí para beneficiarse de recursos que provienen por fuera del sistema electoral ecuatoriano. O sea, hay un doble tipo de corrupción, no solo la que dice Marcelo Espinela en el sentido de que el Estado le da al partido dinero para que haga campaña, el candidato puede beneficiarse de ese dinero, sino que también se lava dinero en los partidos políticos. Es así de simple. Sí, indudablemente. Además, hemos asistido a algo tan espeluznante como las noticias que en esta semana se han difundido a través de diferentes medios de comunicación, en donde desde la cárcel o desde las cárceles se designan, se seleccionan funcionarios públicos, como en el caso de algunos municipios de la zona 8 más compleja del país. Entonces, yo creo que tenemos un vicio de origen institucional en las reglas electorales del Código de la Democracia, un fenómeno que es la narcopolítica y una dispersión. Eso no va a cambiar. Y hemos visto que no va a cambiar porque desde la época, si mal no recuerdo, de la presidenta Elizabeth Cabeza se ha tratado de renovar este código y ha salido peor. Pero es la gente también. La gente es la que vota por el outsider. Porque hace un momento explicaba usted que hay candidatos sin partido y partidos sin candidatos que salen a la palestra porque no hay un incentivo desde la gente por obligar a que esta gente haga carrera en los partidos. Bueno, la expresión favorable o positiva de los outsiders en América Latina en general es el resultado de la fatiga cívica en donde la gente está cansada de las prácticas exacerbadas cada vez más perfeccionadas en lo peor de los partidos tradicionales. La gente siempre va a buscar a alguien que, entre comillas, se convierte en una suerte de mesías redentor y que bajo una retórica bastante demagógica ofrezca resolver en poco tiempo problemas estructurales y también coyunturales. Yo no soy optimista que en este tiempo se produzca ningún tipo de alianza. O serán alianzas muy circunstanciales. Porque además hay que distinguir el tipo de alianza. Una alianza es como la que en su momento se produjo con Paco Moncayo, donde las izquierdas votaban por un candidato al binomio, pero no lograron nunca hacer alianza en la confección de listas. O la de Lazo con Nevote en el 21. Correcto. Entonces habría que ver el tipo de alianza. Ahora, Gabriela, para un poco seguir lo que nos plantea brevemente, César, el hecho de que la gente opte por caras nuevas, por figuras nuevas, ¿es consecuencia de una cultura política o del tipo de leyes que tenemos? A ver, yo creo que son varias cosas. La primera, obviamente, es que no tenemos un sistema de partidos consolidados, no hay una cultura política, las personas están en general, digamos, rechazando el tema político por todo lo que ha venido pasando. Entonces no tenemos una representación, tenemos estos liderazgos carismáticos, inclusive representativos por momentos. Entonces aparecen estas personas, me voy a referir, por ejemplo, a Leonidas Diza, con un movimiento, y entonces se vuelve algo representativo y decimos tiene que ir a la candidatura de la presidencia porque claramente sabe cómo resolver un factor importante. Pero esto a lo largo del tiempo vemos que no es un perfil necesariamente que sea consolidado en el ámbito político y esto nos pasa mucho. Entonces tenemos muchos outsiders que nos dicen, yo sé cómo resolver la problemática. Diez segundos, Marcelo, Prima Corte. Si la cultura política falla, no hay forma de mejorar una ley. Esa es la lectura. Totalmente. Y recordemos, por ejemplo, que solo el 22% de los ecuatorianos, de acuerdo al barómetro de los Américas de 2023, confía en la Asamblea Nacional. Y solo el 14% en los partidos políticos. ¿Qué resultados podemos esperar? Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. César Ullo, suponiendo que haya no 17, sino 14 o 13 candidatos, es decir, todos estos días se podrá ver cómo se va reconfigurando el panorama presidencial. ¿Podemos decir que llega la izquierda fraccionada, la derecha fraccionada, el coreoismo fraccionado, el populismo fraccionado? Es decir, ¿todos están fraccionados en estas elecciones? Tenemos un país fracturado y fraccionado, balkanizado, diría yo. Por eso es correcto hablar de las izquierdas, de las derechas, de los populismos, de los autoritarismos. Y creo que esta elección va a tener como tres pelotones. Yo diría el pelotón en donde ubica a quienes gozan de mayor intención de voto por el momento, posiblemente sea el oficialismo y el coreoismo por la fidelización histórica del voto desde el 2008. Un segundo pelotón, que son los que intentaron en las elecciones anteriores con lugares más o menos aceptables. Y un último pelotón, que es el pelotón de siempre, es decir, el que queda para la hoja de vida, la presentación. ¿Y esos son los que se llevan 15, 20% de la votación o mucho menos? Mucho menos. Mucho menos. De hecho, ellos tampoco sumarían mucho en las alianzas. Es decir, habría que ver, las alianzas son prácticas en la medida de que se suman votos, cuando la militancia de esas alianzas está de acuerdo en el proyecto que se presenta, a quién se define, a quién se apoya. Pero, en definitiva, yo no veo mucho optimismo por lo que hemos reiterado en la primera parte. Es decir, hay partidos que necesitan mantener el registro electoral, necesitan, además, captar recursos que no sabemos si son solamente de los que se entrega como asignación en las elecciones o recursos por fuera. Y lo tercero, que a mí me parece muy complejo, es que esto acumula, abona, mucho más terreno a la fatiga, al hastío de la ciudadanía. Porque tampoco la ciudadanía va a asistir muy alegre a celebrar o a conmemorar. Claro, que te vas a memorizar 18 nombres de presidentes y vicepresidentes para saber por qué va a votar y para darte cuenta de que en algún candidato a la vicepresidencia no está un posible problema político como el que hemos visto en los últimos meses con Hugo Ayabá, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, y además muy complejo. El único país donde se repite la misma persona en diversas listas es de Venezuela, porque Maduro aparecía como 8 o 9 meses en la misma lista. Pero en el caso del Ecuador yo creo que tienen mayores posibilidades quienes en la capacidad recordatoria de la población están insistentemente, sea de manera pública, en eventos o han competido. Pero yo creo que los nuevos no tienen mucha posibilidad. Ya, pero entonces, de todas maneras, usted habla de un primer pelotón, pero ese primer pelotón poniendo que fuera, por ejemplo, el correísmo, el correísmo de por sí también ya llega fracturado. Indudablemente. Si es que hay un Leonidas Issa, un José Serrano, no sé, un Pedro Granja en la papeleta. Yo diría que hay correísmos también. Exactamente. Porque la idea reiterada de unidad en una convención donde anteriormente ya se sabía las candidaturas y luego se produce el proceso de democracia interna, dejó notar, observar con mucha evidencia, que hay mucha fractura al interior. Sin embargo, hay un dato sumamente curioso y es que más allá de que pueda haber correísmos, es decir, distintas fuentes al interior de la Revolución Ciudadana, sin embargo, cierran filas. Y ese cerrar filas ha significado un nicho electoral que históricamente se mantiene que puede resultarles favorable frente a una cantidad de candidatos dispersos. O sea, al correísmo sí le conviene competir con 20 candidatos. Indudablemente. Incluso yo me atrevería a decir que una estrategia es más bien seguir fragmentando mucho más la lista. Gabriela, ¿y el gobierno como tal llega muy fuerte? ¿O si descolla un Jean Topic o toma fuerza un Henry Cucalón, se le puede caer la estantería al gobierno, de lo que se está viendo hasta ahora? Bueno, yo creo que depende mucho, ¿no? Ya lo vimos esto en las elecciones anteriores, teníamos más o menos claro cómo sería el panorama, pasó un factor importante y cambió todo el cuadro. Entonces, en este momento, digamos que, al menos en las encuestas que podemos ver, sigue teniendo un alto apoyo, por ejemplo, el presidente, y tiene una gran posibilidad, por ejemplo, en llegar a una segunda vuelta. Pero depende mucho del panorama de, primero, cómo se esté manejando el gobierno en estos últimos meses, de los resultados, inclusive, que dé, de la parte visible también, porque somos ciudadanos muy visibles y perceptibles en función a cómo vemos que está realmente actuando el gobierno. Y dependerá si es que haya un factor adicional que suceda y ojalá, de verdad, no sea algo así de fuerte como pasó. Yo no quiero. Pero, Gabriela, la fragmentación, es decir, una sábana de 18 candidatos, ¿le afecta al gobierno o le beneficia, como dice César, en el caso que le pone al correísmo? Yo creo que termina afectando, sin duda alguna, ¿no? O sea, si es que vemos qué nos dice, por ejemplo, Barreto nos dice, mientras más fragmentación hay, hay menos posibilidad, por ejemplo, de cambiar un estatus quo, que es lo que no ha hecho el Ecuador. Entonces, sin duda alguna, mientras más candidaturas haya, va a bajar la posibilidad que tenga el gobierno de acumular esos votos, porque la tensión va a estar dispersa. Esto funcionaría bien en un sistema multipartidista, donde tengamos un sistema nuevamente consolidado de partidos, que no es el caso ecuatoriano. Pero entonces, por ejemplo, recordando un poco lo que fue la elección del 2021, donde hubo 16 candidatos, pero el correísmo de lejos, Lazo, Iacu Pérez y Hierbas, se llevaron como el 80% de los votos. ¿Le perjudicó, en este caso, a Lazo o a Iacu Pérez el paso a la segunda vuelta? Porque todos esos votos que se dispersaron en las otras 12 opciones, pudieron haberse ido a una de ellas. O sea, ¿fue pernicioso para ellos? No necesariamente, porque creo que depende mucho el momento político y ahí estábamos hablando de una polarización mucho más marcada. Hoy en día, como inclusive, como lo ha mencionado César, está fragmentada la derecha, está fragmentada la izquierda, ya no es solo un sector. Creo más bien ahí que la afectación va a ir a todos los lados. No creería que sea una afectación tan grande el hecho de tener 18 candidatos en este momento, pero sí resta la captación de la intención del voto. Eso es lo que yo creo. En el resultado final, no creo que terminen teniendo los candidatos altos números de elección. O sea, no es que vamos a tener un candidato que tenga 40% en la primera vuelta, por ejemplo, pero sí deberíamos tal vez pensar, como Ecuador, el tener un sistema de primarias que nos permita depurar previamente la candidatura para que llegue los que tienen que llegar. Porque esta primera vuelta es una suerte de primarias. Así es. Y se vuelve muy peligroso porque estás jugando con el design del país. Así es. Entonces, deberíamos llegar a tener una papeleta solamente con las personas que sí vamos a votar, con los partidos que pueden participar, que no han llegado ya previamente a ese 4%, y entonces ahí sí sentarnos como ecuatorianos de elegir. Marcelo Espinel, ¿esta fragmentación impide que se gane en una sola vuelta, por ejemplo, o tampoco está claro eso? Yo coincido con Gabriela. Depende del momento político. No sabemos cómo la crisis eléctrica pueda afectar o no al país en los siguientes meses, las políticas en materia de seguridad o incluso la falta de inversión que tiene este gobierno en distintos sectores. Estos aspectos coyunturales son los que le permitirán al gobierno probablemente llegar a ese 40% o no. Eso es problema de él. Pero digo, si en los 14 o 13 candidatos que les va a ir muy mal se concentra un 8, 10, 12% de votos, ¿eso sí puede incidir en un triunfo en primera vuelta para el primer pelotón, como dice César, o no? Yo creo que sí. A ver, también verifiquemos lo que ha pasado en las últimas elecciones, tanto a nivel nacional y así como también a nivel local. Tú llegas a tener autoridades que terminan siendo electas con el 20 a 25% de los votos. Entonces, es muy probable que nadie llegue a superar el 40% de los votos y aquel candidato que supera el 20% pasará a la segunda vuelta. El escenario que va a ser completamente distinto ahora, ¿cuál es? El hecho de que en una segunda vuelta ya no tenemos esta polarización, esta bipolaridad, en la cual únicamente hay que votar en contra de uno y a favor de otro, en contra del correísmo, a favor del correísmo. Aquí vamos a ver sectores de izquierda que probablemente ya no coincidirán con el correísmo y sectores de derecha que tal vez no vean una identificación con Daniel Novoa o con quien llegue a capitalizar la oposición. Creo yo que esto responde a otro aspecto que es un poco más profundo, Carlos. Y es el hecho de que no existe realmente claridad sobre la ideología de los partidos políticos. Yo no creo que en la actualidad tengamos partidos políticos con una visión de país, sino que están lamentablemente respondiendo a intereses personales. Y eso también se evidencia con el cambio de los nombres de los partidos políticos. RC ya no es RC, tampoco es Alianza País, ahora es reto. Y si es que te preguntas si es que ellos tienen la ideología que tenía Alianza País en su momento, claramente no lo es. Entonces veamos cómo el nombre del partido político... Pero ni el mismo presidente Correa ya tiene la misma ideología. Se le habla de... Claro, habla de... ...se con una derecha soberana, ni sé qué. Exactamente, pero a ver, también veamos una cosa. Las ideologías políticas son necesarias para poder consolidar una mayor democracia, pero también esta ideología tradicional o la forma tradicional de vender la ideología ya no está calando en los votos de las nuevas generaciones. Pero, Gaby, eso a la gente no le interesa. Exacto, es que no cala. No, porque ahora... Primero tiene que ver con el tema cultural que les comentaba hace un momento. Si es que no tienes una cultura política, probablemente no entiendes que es una ideología política y no entiendes la importancia de tomarte en serio la política. Y en segundo lugar, vemos además que en sí la sociedad está fragmentada. Entonces, ¿cómo podemos buscar una ideología política? Si es que nosotros mismos no queremos. Yo ahí le hago un llamado, digamos, a los partidos. Y es, oigan, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo, independientemente de quién esté en el cargo, ¿no es cierto?, de tener una política pública a nivel nacional. Porque no tenemos un direccionamiento de aquí a un Ecuador de 30 años. Eso vamos a hablar en el siguiente bloque, pero quiero cerrar con, César, esta parte. Es decir, ¿importa o no importa ya la ideología en términos finales ya de hacer un buen candidato, una buena campaña y llegar a un triunfo? Sería la expresión de la decencia si los partidos políticos apuesta por la ideología. Sin embargo, más allá de que existe una sociedad fracturada, las necesidades son comunes. Y las necesidades son comunes en el sentido de construir un proyecto país que garantice seguridad, convivencia ciudadana, empleo, pero sobre todo que garantice un sentido de vida en el Ecuador. ¿Pero a la gente sí le interesa que haya un candidato que tenga discurso, que tenga contenido, o simplemente sea un símbolo lo que está de moda y por lo que voto? Yo creo que el país está tan venido a menos que la gente sí quiere escuchar a alguien que le diga hacia dónde le conduce al Ecuador. Y lo que no hemos tenido en estos años es que quien está al frente nos diga hacia dónde le lleva al país. Creo que lo que sucede en las redes sociales dista mucho de las necesidades reales cuando el ama de casa tiene que estirar el billete cuando va al mercado. Entonces, a mí me parece que la gente quiere escuchar con claridad qué va a pasar en términos ciertos en seguridad, en materia de empleo, en materia de salud, en materia de acceso a la educación. Perfecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Volvemos aquí en Políticamente. En primera parte del programa vimos que en una elección presidencial entre el 60 y el 80% de los votos se concentra en tres o cuatro candidatos. Y que eso en sí no es una gran complicación porque todo se resuelve en la segunda vuelta. El verdadero problema está en la conformación de la asamblea que se elige en primera vuelta y donde un 20 o 30% de fragmentación sí marca la diferencia. Veamos la composición de las dos últimas asambleas. La de 2023 se inició con 52 votos del Correísmo, 29 de Construye, 14 del PCC, 14 de ADN, 8 de la Alianza Avanza Suma y 20 legisladores dispersos. En apenas nueve meses, por ejemplo, el bloque de Construye terminó con 14 legisladores porque el ala de gente nueva se separó, así como otros ocho legisladores que plegaron al gobierno y al PSC. Mientras que de los ocho legisladores de Avanza Suma, que apoyaron a Otto Sonnenholzner, todos se dispersaron. En cambio, la bancada oficialista creció a 36 legisladores teniendo incidencia en otros ocho independientes más. ¿Por qué ni los incentivos que propone el CNE como recursos económicos y umbrales de votación son suficientes para mantener unido a un bloque? Lo que ocurrió en 2021 fue todavía más complejo. La bancada de Creo de Guillermo Lazo tuvo 12 legisladores y se unió a Pachacútic para controlar la asamblea con Guadalupe Llori. Para lograr la mayoría, el gobierno se acercó a los 13 legisladores de las minorías, entre ellos Virgilio Zaquizela, de Democracia Sí, quien tuvo el apoyo de Lazo para ser primer vicepresidente. Pero él, ya en ese cargo, impulsó la destitución de Llori que quedó en la presidencia de la Asamblea. Rompió con Carondelet y se alió al correísmo y al PSC para impulsar el juicio político contra Lazo. Luego de la muerte cruzada, Zaquizela desapareció del radar al no ser reelecto, esta vez por el Partido Socialista. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, ¿qué tipo de candidatos auspician las organizaciones políticas y qué tipo de legisladores escogemos los electores? Continúas con el debate. Es la pregunta central del debate, Marcelo Espinel, porque ¿qué tan expuestos estamos que en las próximas elecciones tengamos más de un Virgilio Zaquizela en la Asamblea? Realmente es muy probable, porque los procesos de democracia interna dentro de los partidos políticos se han convertido en un mero trámite, sin que exista una verdadera oposición incluso por parte de los militantes de los partidos políticos, sino que se obedece al dueño del partido político, al líder natural, al líder eterno de la organización, y eso genera problemas. Y eso incluso se ha evidenciado, por ejemplo, en que en las últimas legislaturas tenemos al menos 10 movimientos locales dentro de la Asamblea Nacional. Ese es el promedio. Ese es el promedio, frente a partidos políticos de alcance nacional que tratan de captar a estos legisladores hacia sus filas, produciéndose el famoso camisetazo. Y a la larga, estos asambleistas locales, que como bien decía César, llegan uno o dos de cada uno de los movimientos, terminan convirtiéndose en monedas de cambio. Pero yo digo una cosa, a ver, en el año 2023, o sea, el año pasado, hubo una convergencia de dos partidos medianos, que puede ser suma y avanza por apoyar a un candidato serio como Tozonen-Hotner. Él nos llega a la presidencia, mete ocho legisladores. Uno entendería que esos ocho legisladores son los que deberían responder a la visión de Tozonen-Hotner. Y a la primera semana lo que hacen es dispersarse y se riegan por la Asamblea y apoyan al gobierno o quedan como curas sueltos. Entonces, ni siquiera esa alianza que podría entenderse como lo lógico y lo estructural no funciona, Marcelo. Es que, por supuesto, si es que nosotros logramos, o más bien evidenciamos que quien preside el movimiento político no necesariamente es una persona que está alineada ideológicamente al partido político, quien es candidato a la presidencia no está alineado al partido político, claramente en el momento en el que pierde las elecciones, lamentablemente, se retira la organización política y se pierde su identidad. Pero también hay otro aspecto, el hecho de que no sea obligatoria la afiliación al partido político para ser candidato. Eso es completamente necesario. Incluso, si es que tú quieres evitar el camisetazo, esta afiliación obligatoria debería ser un año antes de las elecciones, para que no suceda lo que estamos viendo ahora, que se están fraccionando las organizaciones políticas porque el gobierno le ofreció una candidatura. O, por último, que haya una reforma en la Asamblea que político que se va de la bancada, sale de la Asamblea y el partido recupera esa curul. Creo que se puede discutir incluso una reforma en ese sentido, pero no la reforma que, por ejemplo, actualmente se está discutiendo en la Asamblea, que el político que es práctica o es parte de este camisetazo se vaya a la cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado con también esta proporcionalidad de las sanciones. ¿Pero quién es el dueño de la curula? ¿El partido o el asambleísta en una elección cerrada como la que tenemos? Debería ser el partido político, considerando que uno vota por toda la lista, no el individuo. Entonces, si él se separa, debería salir de la Asamblea y quedarse... O hay incluso otra solución, Carlos, que se ha probado en otros países, y es el hecho de que los asambleístas sean electos en segunda vuelta. Uy, pero eso sí no va a ser. De tal manera que tú ya tengas claridad de cómo va a estar el escenario electoral. Y ojo, no quiere decir que únicamente los partidos políticos que llegan a segunda vuelta pueden presentar candidatos. No, no, claro. Todas las fuerzas políticas pueden presentar candidatos, pero el ciudadano ya sabe que puede promover mayor gobernabilidad de cara a quién podría llegar a plasmar el proyecto político. ¿Cómo están las cosas en este momento? ¿Se prevé una asamblea igual de dispersa que las anteriores, César? Yo no creo que hayamos tenido asambleas dispersas, porque cuando hay dos o tres bloques muy consolidados, lo que tenemos es un sistema multipartidista con la prominencia de algunos de ellos. Lo que hemos tenido en las últimas asambleas es claramente dos fuerzas políticas, no necesariamente la segunda repite, pero la una sí con la capacidad de tener una mayoría absoluta. ¿Qué es el correísmo? Tal vez no calificado. De hecho, si nosotros miramos la composición de la última asamblea, que casi casi repite las últimas asambleas, tenemos una primera mayoría, algunos dicen primera minoría, yo diría primera mayoría del correísmo versus los otros. Lo que sí hemos visto cierta volatilidad es quién ocupa el segundo y el tercer lugar en cuanto a la constitución de las bancadas. Lo que sí es preocupante es que los partidos con gran capacidad de captar electorado tienen una composición importante en la asamblea, lo que les permite de alguna forma que en la distribución de las comisiones más importantes tengan bastante jerarquía en la aprobación de las leyes más importantes que al Estado le permite caminar. Sin embargo, estos movimientos locales, que son los que alimentan a los independientes, a los localistas, son los que finalmente terminan equilibrando la balanza. ¿Y eso es positivo o es negativo? No, sumamente negativo, porque si bien tenemos organizaciones para inscribir binomios presidenciales, lo que la ley es bastante laxa es en cuanto a la posibilidad de competencia que tienen los asamblistas para las provinciales. De acuerdo, pero yo digo, llega a la presidencia un Guillermo Lazo o un Daniel Novoa y llegan prácticamente en minoría en la asamblea. Es decir, ganan el poder, ganan la presidencia, pero tienen un bloque de 12 o 14 asamblistas. Así es imposible gobernar. Es imposible gobernar, pero Guillermo Lazo puso un precedente que es muy complejo y ese precedente es la muerte cruzada. Es decir, que puede ganar un candidato, no necesariamente fuerte en la asamblea, pero que después del primer año bajo el criterio de que se impide el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo o obstrucción a lo que se planteó y vaya a una muerte cruzada. Entonces, nosotros tenemos un escenario hacia adelante y es presidente, que es débil en su relación ejecutiva-asamblea, tiene el instrumento que es la muerte cruzada, que es una cosa muy compleja que abona la inestabilidad de gobernabilidad que tiene el país. Pero que le puede dar a un presidente la posibilidad de fortalecerse en la elección siguiente, ¿no es cierto? No necesariamente porque ahí sí comparto con lo que se ha dicho aquí, depende mucho del contexto que se vive. Es decir, el Ecuador tiene hacia adelante en prospectiva un escenario muy complejo en lo económico, en lo político. Entonces, la muerte cruzada le obliga a los asambleístas a hacer acuerdos. A esa es un poco la aventura. Sí, posiblemente. En este primer año sí, porque además queda como precedente un montón de despidos, de desempleos y de desesperanza quienes quisieron quedarse un poco más de tiempo. Gabriela, si el gobierno, o sea, si Novoa lograría reelegirse, como es su pretensión, ¿tendría un buen bloque de legisladores esta vez sí? Yo creo que le iría muchísimo mejor ahora en las elecciones, teniendo en cuenta que primero las personas ya lo conocen, tiene un mayor número de adeptos y creo que las personas no van a votar en sí por el asambleísta, por quien esté primero o segundo, van a votar por la persona, es decir, por Daniel Novoa, para poner al asambleísta. ¿Me explico? Es decir, yo le doy mi voto a Novoa si es que yo confío en él y esto automáticamente va a jalar votos para la asamblea. Entonces, yo sí creo que va a crecer el número de asambleístas que tengan en esta ocasión, le va a ser mucho más fácil también en ese sentido poder generar una bancada mucho más consolidada y amplia, pero sin duda alguna sigue siendo un tema personalista. El ciudadano común y corriente no se va a poner a buscar quién es el asambleísta por el que vota, va a votar por la figura presidencial. Pero entonces, ¿eso quiere decir que podríamos tener una tercera asamblea, es decir, la del 25 muy similar a las otras dos, es decir, con dos o tres bloques fuertes con las que se debería hacer negociación? Lastimosamente yo no creo que vaya a variar mucho el tema de cómo vamos a ver la asamblea, porque la asamblea es el reflejo de lo que terminan siendo los partidos. Los candidatos siguen siendo básicamente puestos a dedo por los partidos, entonces es muy complicado que sea algo diferente. Simplemente creo que las fichas internas van a tener más posibilidad en torno a la visibilidad actual que tienen los candidatos presidenciales. Entonces van a estar muy ligados. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos aquí en Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Gabriela Guerrero, las dos últimas asambleas, la del 21 y la del 23, tenían un segundo bloque fuerte, Pachacuti en el primer caso y Construye en el segundo caso, pero esos dos partidos implosionaron dentro de la gestión parlamentaria. ¿Por qué a ellos les pasa eso, a Construye, a la IDE, a Pachacuti, y no le pasa lo mismo al Correísmo o al Partido Social Cristiano, por ejemplo? Yo creo que son partidos tal vez que han logrado consolidarse mejor a la interna, es decir, tal vez probablemente tienen una estructura mejor lograda, no podría decir 100% una estructura partidista, pero al menos tienen una incidencia de objetivos que cumplir, cosa que es muy difícil con otros partidos que uno han sido abandonados a lo largo del tiempo, que tienes conflictos internos, inclusive en la parte de directores, ¿no es cierto? Y eso reflejado al momento de lograr estas alianzas y muchas veces de pedir a las personas participar en estos partidos, es muy difícil de lograr porque cada quien sigue teniendo sus propios egos. Entonces esto se va a reflejar sin duda alguna al momento de ponerse de acuerdo ya en la toma de decisiones, que es muy diferente hacer acuerdos, ¿no es cierto?, para lograr una candidatura que cuando ya tomas una decisión dentro de la asamblea. Ahí es donde tienes los choques. Porque uno diría, Marcelo, cuando uno ve cómo queda el hemiciclo del año 2023, dice, bueno, va a haber tres corrientes sobre las que descansará el diálogo parlamentario, pero en lugar de que haya acuerdos, lo que se ve es que se desgrana las bancadas y eso quizás es más peligroso que llegar a la asamblea con un montón de minorías. Sin duda que sí, y yo creo que no hay que satanizar el acuerdo. El acuerdo es necesario dentro de una democracia, un acuerdo transparente, un acuerdo con los hechos sobre la mesa. Pero el acuerdo no es un diálogo, el acuerdo es, ¿me los traigo a esos asambleístas? Lamentablemente es lo que se ha llegado a ver en los últimos años, en el cual, en el caso de no puedo llegar a un acuerdo con determinada organización política sobre la mesa a través de la negociación de planes programáticos, lo que se le ofrece al asambleísta es una candidatura. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto actualmente con el gobierno, el gobierno le dice a otras organizaciones políticas, ¿sabes qué? Salte de esa organización, yo te ofrezco la candidatura. ¿Pero eso es jugar limpio, Marcelo? No es limpio en lo absoluto. O sea, no es ético. No es ético en lo absoluto. ¿Pero y si las leyes lo permiten? Es que más allá de que lo permiten o no, eso responde a un hecho mucho más profundo, que es lo que hemos hablado, la debilidad del sistema de partidos políticos. Por ejemplo, Gabriel le decía hace un momento que existen ciertas organizaciones políticas que tienen mayor estabilidad, pero esa estabilidad, esa estructura, en muchos casos responde a que tienen líderes caudillos que es indudable que vayan a ser cambiados y que por eso se mantiene esa estabilidad. El Partido Social Cristiano, el Correísmo. En cambio, si vemos a Construye, a Gente Buena, a Pachacultic, vemos que no hay un líder que ha sido histórico dentro de esa organización y es el que tome las decisiones. Entonces, veamos que tenemos un sistema de partidos políticos caudillista y que la consecuencia es el camisetazo, la negociación mal elaborada y la corrupción o la falta de satisfacción de necesidades que tenemos los ecuatorianos. Pero César, entonces, ¿no es preferible lidiar con los caudillos finalmente? ¿Porque si hay más orden o qué? No, yo creo que los partidos no han hecho una reproducción programada de liderazgos y la consecuencia de no reiterar un presidente del mismo partido en las elecciones hace que finalmente el votín sea a la Asamblea. Es decir, no llego a la presidencia, pero llego a la Asamblea. Y creo que el problema además se expresa porque tampoco en los partidos, a la interna, hay capacidad de negociación interna. ¿Por qué no se desgrana el Correísmo y el Partido Social Cristiano? Por una cosa muy clara, tienen objetivos en cuanto a la capacidad de incidencia en bloque de lo que significa el manejo de una función del Estado. Que es la justicia. Claro, entonces, ¿cómo funciona? ¿Usted es la justicia de la Zuna? ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cómo funciona el país? Los otros partidos, aun cuando tengan trayectoria, parecería que juegan a Mateus. Es decir, no saben cómo funciona el Estado. Claro, pero yo digo una cosa, César. Esos partidos, por ejemplo, la Alianza Avanza Suma, construye Pachacuti y la Escuela Democrática en la Asamblea anterior, se supone que representan al centro político, se supone que no son populistas, se supone que representan la política moderna y son los que más fracasan en el ejercicio parlamentario. ¿Por qué? Pero, ¿por qué fracasan? Porque además son candidatos que llegan a ser asambleístas por fuera del partido. Si uno mira los candidatos de la izquierda democrática, los candidatos de Avanza, los candidatos de Suma, están por fuera de esos partidos. Por lo tanto, se produce una primera fractura cuando el candidato a presidente pierde, sin embargo, llegan los asambleístas por ese candidato a presidente, como el caso de Herbas, que ha ratado un montón de candidatos a la Asamblea. Pero luego, claro, no hay sindéresis entre el candidato que pierde y los asambleístas, y finalmente cada cual juega a sus intereses propios. Pero entonces, ¿ahí sí es positivo, en cierta forma, tener un caudillo que les ponga al orden? Bueno, el tema es que tampoco en los partidos que han fracasado ha existido un caudillo lo suficientemente fuerte que mantenga coherencia. Es decir, si uno mira, la izquierda democrática queda en soletas, Avanza tampoco tiene un líder que constituye una fuerza fuerte, Suma tampoco, a diferencia de los socialcristianos, en donde había un relevo generacional programado, en donde finalmente, más allá de que dispute o no elecciones, el que da la bendición es el señor Jaime Nobot. Claro. Y en el caso del correísmo, sigue dando la bendición, yo también diría los dolios, en algunos casos, el señor Correa. Claro. Ahora, Marcelo, ¿se soluciona esto con una nueva reforma al Código de Democracia o 15 son más que suficientes? Claro, desde el retorno a la democracia hemos cambiado en 15 ocasiones las reglas del juego electoral. O sea, desde el 79 para acá, 15 veces ha cambiado. En 15 ocasiones ha cambiado. Para favorecer a todos. Para favorecer a quienes tenían el poder en determinado momento. O sea, a León, a Borja, a Sixto, a Malabra. Exactamente, a los partidos políticos estaban en el poder. Incluso recordemos cómo estos partidos políticos que llegaron al poder después desaparecieron o se debilitaron en gran medida. De los únicos que se ha sostenido en los últimos años medianamente es el correísmo con todas sus mutaciones, así como también el Partido Social Cristiano. Y en esa misma línea, ¿qué es lo que ha sucedido? Que cada cuatro años nos convertimos en un laboratorio, hay globos de ensayo, vemos qué funciona, qué no funciona y no hay una visión de largo plazo. A la larga, lo que estamos viviendo ya es la evidencia de que las instituciones no funcionan. Por eso incluso el correísmo, como bien menciona César, tiene una estructura de incidencia en bloque. Están conscientes de que no solo tienen que incidir en la Asamblea Nacional, sino también cómo incidimos en la justicia, en la función de transparencia y control social, en la función electoral. Y eso es perverso para la estabilidad democrática. Claro, total. Hay que buscar un camino de cara, no solo a pensar en cómo reformamos nuestro sistema democrático y nuestro sistema de elecciones. Creo que sí es importante debatir de forma responsable al respecto de nuestra estructura institucional y el rol que tienen los partidos políticos para poder fortalecer y sostener esa estructura. Es hora de una nueva constituyente. Creo que no hay que tenerle miedo a ese debate. Pero no estamos quejando de que 15 veces hemos reformado el Código de la Democracia. Yo creo que es completamente distinto hablar de una reforma al Código de la Democracia, con reglas que benefician únicamente a ciertos partidos políticos, de pensar en que la estructura actual del Estado nos responda a las nuevas lógicas sociales. Creer que incluso, Carlos, después de una pandemia y todas las afectaciones que tuvimos, ¿el sistema de salud y el sistema de garantía de derechos de salud va a poder responder adecuadamente a eso? Yo creo que no. Ahora, y esto también hay que ser muy sensato, una nueva constituyente es un 50-50. O pueden funcionar adecuadamente las cosas o todo se destruye. Pero tal y como estamos, yo creo que esto es insostenible. Gabriela, pero a la próxima asamblea es a la que le va a tocar establecer la agenda política que se necesita. Los tres o cuatro temas, salud, seguridad, educación, que decía César hace un momento. Pero, ¿qué garantías hay de que haya un debate sensato? ¿De qué depende? ¿De que el presidente tenga un buen bloque legislativo, quizás? Yo creería que en parte sí depende de eso, del direccionamiento que quiera darle quien llegue a ser ahora el nuevo presidente. Porque lastimosamente, como digo, no siento que haya una estructura per se de a dónde quiere llegar la asamblea. Es decir, tenemos inclusive un montón de proyectos de ley en trámite que no se han logrado ni siquiera concretar. Entonces, poner la agenda de qué es lo que debe hacer la asamblea, creo que tiene que ahí trabajar conjuntamente con el Ejecutivo. O sea, lo que hemos visto ahora, en esta asamblea de nueve meses, salvo las primeras cinco o seis semanas, la agenda de la asamblea es impunidad, es revancha y es destruir programas y equipos de gobierno y otras instituciones, vía juicios políticos. ¿En qué momento le vamos a dar un freno a eso y le vamos a hacer un cambio más virtuoso? Creo que va a ser bastante complicado. Yo creo que sí necesitamos, me voy a robar un poco ahí la idea de Marcelo, justamente creo que sí vamos a necesitar en algún punto reestructurar no sólo qué es la asamblea, qué es el código en general, la cuota país, para poder ahí sí plantearnos qué es lo que queremos hacer a partir de. No vamos a poder lograr poner más leyes, porque creo que la solución no es poner más leyes, sino este punto de acción, entre dónde la ley se convierte en política pública, dónde la política pública se ejecuta y eso es muy complicado solamente pensando lo que lo vamos a hacer a través de la institución, el legislativo o el ejecutivo. Necesitamos ya una transformación real a través de eso y lastimosamente no creo que sea conmigo. ¿Este planteamiento que marca Marcelo y Gabriela se soluciona si hay una buena asamblea o necesariamente hay que caminar hacia una constituyente cesar? A ver, yo no estoy seguro, ni tampoco estoy a favor de ir a una asamblea constituyente, porque el Ecuador es un laboratorio de refundación de la patria permanente. Es lo que decía Marcelo también, el riesgo. Yo creo que hay que apostar más bien al involucramiento de otros sectores que están silenciosos desde muchos años en el sentido de poder incidir en la política. Yo creo que la política es demasiado seria como para dejar en manos de los malos políticos que tenemos. Y hay un silencio, a mi modo de ver, incluso hasta bastante complejo de las universidades. Hay un silencio de los sectores productivos. Hay un silencio de las élites. Hay un silencio de los colegios profesionales. Y yo creo que si todos estos sectores abonan, ejercen presión sobre los políticos, sobre las políticas, creo que el Ecuador va a dar un grito muy importante de la necesidad de un gran acuerdo amplio, porque además la censura que tienen los políticos se produce en un contexto circense, donde se acusan en la justicia que no funciona. Pero yo creo que es un momento en donde la sociedad debe tener una conciencia mucho mayor y que se debe expresar, por ejemplo, desde las universidades. Yo a ninguna universidad escucho que se pronuncie absolutamente de nada. De nada. Entonces... Se nos cae el petróleo, se nos cae la salud, se nos cae la educación, se nos cae todo. Entonces hay una actitud muy cómoda de varios sectores de la sociedad y también una responsabilidad de élites que tampoco se pronuncian más allá de los caracteres de Twitter. Perfecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Marcelo Espinel, ¿es políticamente correcto señalar que esta fase de primarias repetirá nuestra fragmentación histórica? Lamentablemente sí. Tenemos un sistema de partidos políticos inexistente acompañado de una función electoral que le queda debiendo al país, que últimamente solo se dedica a organizar elecciones, pero se olvidó de su tarea de fortalecer, pero sobre todo controlar a los partidos políticos. La responsabilidad termina recayendo en los ciudadanos que debemos tratar de lograr un voto informado y responsable, a pesar de la lamentable situación del país en la cual debemos también prestar atención a la falta de salud, la falta de educación y la falta de seguridad. Esperemos que los candidatos sean responsables y dentro de sus discursos aborden estas temáticas. Gabriela Guerrero. Hacer la política parte de nuestra vida diaria, poner la política sobre la mesa, dejar de creer que es un tema que no podemos topar en casa. Esa es la única forma de recuperar este sistema de partidos fragmentado en el que vivimos, sabiendo que la política nos pertenece a cada uno de los ecuatorianos. César Ulloa, su conclusión. La política es demasiado importante como para dejar en manos de políticos y políticas. En ese sentido, el giro ético de la política comienza con el involucramiento de sectores de la sociedad que mantienen un silencio sepulcral y es el momento en que universidades, cámaras de producción, élites, colegios profesionales incidan en una política positiva de cara a la construcción de un acuerdo con diseño de políticas públicas en los principales problemas que atraviesa el Ecuador. Y bien, el comportamiento de los partidos y movimientos en estas primarias nos demuestra que no hay interés por darle un poco más de orden y consistencia a la política pública que tanto urge para tratar de resolver los dos o tres problemas indispensables que ensombrecen nuestro futuro. Quizás muchos piensen que con un presidente no boa aún vigoroso en la búsqueda de la reelección o un correísmo urgido de volver al poder, el país optará por dos fuerzas monolíticas que puedan darle cierto sentido a la agenda nacional. Pero este es un Ecuador volátil, donde la dispersión de 17 candidaturas no solo diluirá los votos de más o menos un 20% de la población, sino que se corre el riesgo de que un candidato sorpresa descoye sin darnos cuenta y cambie la agenda nacional. Lo complejo, además, será tener una asamblea llena de retazos en donde la componente y los acuerdos bajo la mesa marquen el destino de una legislación que, como lo hemos visto en los últimos 10 meses, solo está interesada en la impunidad, la revancha y la destrucción de los equipos y los programas de gobierno. Ojalá en los próximos días se den unos últimos esfuerzos para simplificar en algo la próxima contienda electoral y así tratar de darle sentido al penoso esquema político que nos rige. Hasta el próximo programa.